Tabla de la Depart... ¡Oh my God! Eh, Lian, yo, tú, nosotros dos podemos estar bien, eh. La está pasando bien mal, eh. La está pasando re raro, mi amiga. Sí, bueno. ¿Terminaría tu sufrimiento? Bueno, muchachos, bienvenidos a un nuevo juego de terror. Hoy estamos en La Depravación de Lian. Aunque realmente este es un capítulo del juego. El juego se llama Extreme Horror Anthology. Un juego donde hay varias historias de terror conectadas, se supone. Ya había una que era una demo. No la voy a jugar. Voy a ir directo al segundo. Así que, si no lo entendemos, pues ni modo. Let's go. Informe policial. Policía Nacional de España. 17 del 5 del 6. 6 de abril de 2006. A las 12.40. Sofía entró a la casa de su hermano en busca de respuestas. De acuerdo con el testimonio del taxista, quien fue interrogado en ese mismo día. Sofía cogió un taxi a las 21.35 y hubo un atasco en la autopista del Mediterráneo. El taxista afirma que vio a Sofía inquieta y preocupada por algo. Debido a los descubrimientos sobre el caso, la Policía Nacional de España cede la investigación al Centro Nacional de Inteligencia Española. ¿A poco tienen eso allá, bro? Sorry. Sorry, sorry. Oh my God. Vale, nosotros somos Sofía entonces, ¿no? O sea, Lian es nuestro hermano perdido. Y bueno, bienvenidos a resolver 80 puzzles, chavos. Una cinta. Ok. Tenemos inventario. Let's go. Igual en todo caso, arrastran los objetos entre el bolsillo derecho e izquierdo. Alternado para equilibrar. O sea, a ver, esto tiene todo el sentido del mundo para mí, ¿sabes? O sea, porque te está tomando el bolsillo izquierdo y derecho. O sea, está bien, ¿no? O sea, se me hace una mamada, pero es realista. Hola. Este dibujo lo hizo Lian. Y parece... ¿Parece qué? Aparecen mis dos hermanos mayores. Todavía no había nacido yo, así que no aparezco en él. Mentira, Lian te odiaba. A Lian le caías mal. Me encanta el oro que tiene mi casa, ¿eh? Ok, amigos. Welcome. ¿Mi casa? ¿Hola? ¿Mamá? ¿Papá? Liar. Liar. Informe psicológico por Dr. Ryber. El paciente muestra claros indicios de psicopatía. Persigue algo que le llama la perfección o equilibrio visual. Parece que es incapaz de ver el rostro de las demás personas como rostros normales. Y siente rechazo hacia los cánones de belleza actuales. Oh my God, odia el K-pop. Para él la perfección es la deformación completa de lo que las demás personas conocen como algo bello. Persigue la mutilación de esta idea. Lo hace de manera compulsiva y violenta. Mi carrera como cirujano plástico ha sido plana. No existía la vocación. Solo unos padres que decidieron por mí lo que tenía que hacer con mi vida. Estudiar es lo único que recuerda de mi adolescencia. Alguien ha escrito la palabra mentiroso encima del documento. Vale, eso seguramente fue Liam, ¿no? Oh my God, Liam. Shut up, Liam. Vamos a ver. Hay algo dentro del desagüe, pero no lo alcanzo con los dedos. Ok, ya empezamos, ¿ah? La bañera está llena de líquido altamente corrosivo. ¡No mames! ¿Tiene ácido esto? Vale, vamos a ocupar algo para el desagüe y para el desagüe. Vale, ocupamos dos cosas para desatorar cosas. Perfecto. Justo lo que necesitábamos, amigo. Un cuchillo. ¡Ah, mira! ¡Ah, me lo puedo llevar! ¡No, eso es buenísimo! Vamos a ver. El cuchillo de cocina desgastado, pero afilado. Puede servir como un arma improvisada debido a su filo y manejo. Vale, solo lo puedo tener en la izquierda. Vamos a agarrarlos a navajazos. ¿O qué, perro? Ahora sí, ¿eh? ¿Vean? ¿Qué eres, tío? Ay, no. Recordatorio. Dejé ese gancho oxidado colgando del hierro de luz. Vale. Un gancho oxidado colgando del hierro de la luz del balcón. Vale. En la luz del balcón tiene que haber un hierro. Del cual... Ahí está. Perfecto. Vale, tenemos esto. Esto a lo mejor nos sirve para algo de aquí, ¿eh? Oh, my God, amigo. Qué lagazo me dio. ¿Qué es esto? ¿Y André Simulator, viejo? Vale. Hay algo ahí, ¿no? Ya averiguaremos. Igual tenemos cosas, ¿eh? Hay que irnos acordando, gente, de todos los objetos que vamos agarrando, ¿eh? Vamos a ver qué tan grande es la casa, viejo. ¿Lean? ¿Eres tú, viejo? Oh, my God. No puede ser. Unas cadenas rodean el armario. Hay algo extraño encadenado. Hay algo extraño en el candado que las une. Parece que el interior... Parece el interior del mecanismo que está hecho con cobre. ¿Del candado? Ok. Mis bolsillos están desbalanceados. No digas mamadas. ¿Cómo vamos a estar desbalanceados? Cállate. O sea, ¿no puedo? What the fuck? Solo puedes tomar una cosa. ¡Ja! Oh, vale. Es de fotos, gente. Cuatro fotos y tres marcas. Donde parece que deben ir más fotografías. En ese caso faltaría la cinco, la tres y la siete. Vale. Tendríamos que fotografiar cosas entonces, ¿no? Vale. Dice que falta una silla y una puerta. Según esto, ¿no? Según los cuadros. Vale. Un reloj. ¿Cómo? Vale. Tenemos un reloj. No entiendo lo que está pasando al otro lado, ¿eh? Vale. Me estoy haciendo el menso. Tranquilos. Y una puerta. ¿Será que sí es esto? Amigo, están chillando al otro lado. ¿Qué está pasando? Fuck. Adquisición de vivienda contigua a nombre de LIA. Oh, my God. Licencia de reforma concedida por el Estado. El papel está manchado y no puede leerse más. Parece que compró la casa de al lado, bro. Ok. Ah, mira. Tiene un número. Ok. Vamos a poner esto acá. Perfecto. Sí era lo que estábamos pensando. Ok. Vale. Esto tiene que ser el 7, ¿no? Usar. Pero me lo pone como... ¿Será un código esto? 3-7-3-5-5. Cuatro fotos. Falta... Falta... Una puerta. Ok. Ok. La pregunta es... ¿Qué puerta? Esa no es, ¿eh? ¿Se puede cerrar? No, no se puede. ¿Puerta de la entrada? Yes. Tiene un 5 la puerta. Ok. Vale. Ya está. Tiene un 5. Lian, eres un estúpido. Y Lian sin hacerme nada. Lian. A ver. Usar. Perfecto. Dios. ¿Pero qué tenía Lian aquí? Mis bolsillos están... Mi culo está desbalanceado. Mi culo. Mi bolsillo no. Vamos a estar con eso del desbalanceo, amigo. Hola. Ah, no importa. Está bien. Supongo, ¿no? Ok. Vamos a ver. ¿Halamos esto? Se tiene que poder, ¿no? Oh. Usamos. No, mames. Era para sacar la cosa del... Del lavado. No para cortarme el cabello. What the fuck? Mechón de pelo. ¿Y eso de qué chingado? Ah, lo voy a combinar. Vale. Es una idea... Estúpida. Pero... No tanto. ¿Ok? No tanto. Porque ya tengo una llave. Llave de cobre sucia. Eso tiene que ser para... Para el armario. Porque es de cobre. Casi seguro, amigo. Vale. Perfecto. Usamos esto. ¿No se puede? No. Vale. Parece que el mecanismo está hecho con cobre. ¿Qué tal si la metemos acá? Ya que esto es un líquido corrosivo. Oh, my God. No. Consigue la llave de cobre de la depravación. No, mames. Suena algo... Escuché algo. Escuché algo. Oh, my God. Una tabla. Una tabla de la depravación. Oh, my God. Eh, Lian. Yo. Tú. Nosotros dos podemos estar bien, eh. Oh, my God. Fuck you, Lian. No, mames. Que no puedo correr. Ow. What the fuck. Combinar. Eh... ¿Qué hacemos? Tengo una tabla de madera. Al otro lado. Fuck you. Estúpido. Stupid. Úsala. Combínala. Eh... Eh... Cuchillo. Para, para. Jala el cuchillo. Animal. Fuck you. No puedo. No, no saca el cuchillo. Mis bolsillos. Ay, Dios. Hijo de perra. Ahora sí. Ya. Oh, no. Let's go. What the fuck, amigo? Estúpido zombie. ¿Qué? ¿Quieren más? Ahora sí. Espérame. Espérame. Es. Bueno, al menos tengo un cuchillo. Meta, eso me da... Me da bastante ventaja, eh. Pareciera que no, pero sí, gente. Pero muévete, animal. No. No. Estamos bien. Estamos bien. La está pasando bien mal, eh. La está pasando re raro, mi amiga. Sí, bueno. Terminaría tu sufrimiento. Bueno. Oh, my God, bro. ¿Qué pasó? ¿Será que me pongo la cámara? No, fuck you. Prefiero cuchillo en mano. Que cámara en mano. Esa linterna. Ah, creo que es obvio, ¿no? Ay, no. Ok. Puros tanques de oxígeno aquí, amigo. Lian, erasmático. ¿Deseas bajar? Yes. Fua, amigo. Perfection. Pero, no mames. O sea, Lian compró todo el edificio. No mames. ¿En qué trabajaba ese, bro? Tiene varo, eh. Tiene plata. Ok. Fua. No tengo suficiente que ocupar este juego. Gente, concentrados todos, ¿eh? Concentrados todos en todas las cositas que se puedan ver aquí. Full concentrados. Los necesito al 100%. Así, pitudos, culones y bien listos. ¿Vale? A todo esto, la cámara. La cámara nos va a servir bastante, ¿no? Si tenemos la cámara con nosotros, es por algo. ¡Les dije! ¡Les dije! ¡No mames! ¡Tiene un perro 8 la celda! O sea, what the fuck, amigo. ¿What? ¡8-6! No puede ser. Eh... 8-6-4. ¿Tú tienes número? No, esa no tiene número. Eso quiere decir que esta... La descartamos. ¿Tienes número, mija? No, no tiene número. Descartada. Esta sí tiene número, pero no puedo verlo bien. 9. En ese caso sería 8-6-4-9. Serían los números que hemos encontrado. Ok. Vamos a ver esto. Dice, recordatorio. Comprar tinta invisible para enumerar el suelo de las celdas. Las puertas de algunas de las celdas se abrieron mucho. Eh... Se abrieron. Muchas de... Muchas de mis pacientes pierden la cordura al principio de la terapia de perfección. Primero muere la de la... Primero muere la de la derecha. Luego la que está enfrente a ella. Vale. Si yo entro, quiere decir entonces que la de la derecha es esta, ¿no? Por lo tanto... A la madre. Pero es que... Es que luego se... 86-49. Vamos a probar. Vamos a ver. No reconocido. No. No. Oh my God. Eh... Ponemos cámara acá. Ponemos esto acá. Ponemos esto acá. Ahora sí. Fuck you. Ay, Dios. Esto. Fuck you. No me pegues. No me pegues, cerda. Ya está. Le hacen como gallo, ¿saben? Es una cosa rara. Ahora sí. Acércate, viejo. Acércate. Tenemos doble camino. Triple camino. Cuádruple camino. Unas cadenas oxidadas rodean la puerta, bloqueando el paso. ¿Podrían ceder? Debería debilitar el metal corroído mientras intento romperlas. Pero la pregunta es, ¿cómo le vas a hacer para hacer eso? ¿Con cuchillo? No tengo nada, eh. O sea... Y parece que a golpes no va a ser. Definitivamente. Ok. Vale. Buenas. Ah, mira. Vamos a escuchar esto. Ensayos con humanos en terapia de perfección. Prueba número 5 con éxito. Ahora parecen marionetas consumidas por la obsesión del cambio. Sus rostros bla, 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 bla. Todo lo que veo es su felicidad. Ahora son perfectas. Sí. Sí. Ahora son perfectas. No, pues mucha info, eh. Cuidado. Ok. Vamos a ver. Vale, esto es más que obvio que es un mapa. Obviamente. La situación es la siguiente. ¿Dónde carajos estoy yo? Vale. Probablemente este cuarto sea el de acá. Claro, porque estas son las celdas, ¿no? El cuadro que tienen los cuadritos negros pequeños es de donde nosotros venimos. Por lo tanto, tenemos que ir a Jesús sabe dónde porque me indica que hay unos cubos en ciertas partes. Ok. Vale. Más o menos, claro. Hasta eso, pues bueno, yo voy seguro de mí, ¿no? Let's go, let's go, let's go. Ah, esto es para corroer casi seguro, eh. Si no estoy mal. Recipiente químico vacío. ¡Acércate! ¡Ah! ¡Ah, come on, me! No puedes evitar ese golpe. O sea, es ridículo. ¡Fuck you! Eso es lo malo. No puedes evitar ese golpe. Muy mal. Mal, 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 mal. Vale, tenemos un cubo. Que no sé qué es, pero bueno. Todo empezó con esos cubos. Jamás olvidaré el primer día que los vi. Se los compré a aquel arqueólogo que conocí cuando pasé por Madrid. Solo pensaba en llevármelo a casa como algún souvenir interesante. Desde el primer día que los traje a casa, empezaron a sonar esas voces en mi cabeza. Ellos me hablaban de raptar a esas mujeres para hacerlas perfectas. No le he dicho nada a mi psiquiatra sobre la existencia de los cubos. Encontraré la perfección en que me cueste la vida. Ahora solo encuentro refugio en mi más depravada obsesión. El portal está listo. ¿Estará allí la perfección? ¿La madre de todas las aristas? Diosa y nodriza. Dios, está loco este bro, ¿eh? O sea, no hace falta leer esto para saberlo. Pero todo esto y el cubo, ¿qué, amigo? Poderes. Se viene. Se viene. Ahí se van todo abajo, ¿verdad? Ah, ya sé para qué van a ser los cubos, chat. Van a ser para esta cosa. Ok. Va, perfecto, entonces. ¿Qué es esto? Mis bolsillos están desbalanceados. Sí. Like mi culo también. Vamos a descartar todas las fotos porque ya no nos van a servir. Vamos a poner esto acá y vamos a poner un cubo acá. Perfecto. ¡Wow! ¡Maldita! ¡Ah! ¡Cerda! Sufre, ¿eh? Hay un juego que conforme que parece... Vale, vale, vale. Vamos a poner este, entonces. ¿Será que se pueden combinar los tres? Perfecto. Me falta uno, gente. El último está en donde está la reja que dice que está oxidada, ¿eh? Vale. Venga acá, miserable. Miserable anciana. Oh, shit. Vale, me puedo guiar por los cuerpos. Ok, amigo. Let's go. Vamos a ver. Entonces, vamos a usar esto. Usar esto solo me sirve... No me sirve. Debería combinarlo. Vale, tiene que haber algo más, entonces. No sé qué cosa. Pero teóricamente tendría que haber algo más, entonces. ¿Qué otro lado me hace falta? Ya revisé hasta allá donde está el triángulo. Ok. Yo estoy aquí abajo. Vale. A lo mejor es encontrar ácido, creo yo. Porque... Tengo una botella. Tengo un recipiente químico vacío, dice. ¿Pero podemos regresar? Yes. Vale. Donde hay químico... Donde hay químico es en la bañera. Así que a lo mejor sea ir a la bañera nuevamente. Puede ser, ¿no? Y si es con el cuchillo, déjamelo con vino, entonces. Pero no creo. O sea, ¿qué haces con esto? Y efectivamente tiene que ser esto. Porque no tiene mayor sentido, ¿eh? Mis bolsillos están desbalanceados. Recipiente con químico ácido. Sí, 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 sí. ¿Sabes cómo te voy a hacer? Pa. Vale, faltaba este, ¿no? Combinamos. Perfecto. Ahora bien. Ok, eso no me lo esperaba. Para nada. What the fuck? Ok. Título. Registro policial sobre la desaparición de Sofía. En colaboración con el Centro Nacional de Inteligencia Española, se ha redactado el incidente informe policial. Relativo al caso de la desaparición de Sofía. Se llevaron pruebas que indican que Sofía utilizó una cabina telefónica para dejar un mensaje de voz a su madre. Esta cabina se encontraba en las proximidades de la residencia de su hermano mayor, Lian. De acuerdo con las indagaciones, Sofía se dirigió a la casa de su hermano en busca de respuestas, ya que éste no había respondido sus mensajes ni llamadas durante varios meses. Al llegar a la casa de su hermano, Sofía descubrió la puerta abierta. Todo parece indicar que este fue el último lugar donde se registró actividad de la mujer. Según los investigadores, desapareció sin dejar rastro después de entrar a la residencia de su hermano. ¿No se han dado cuenta que en la residencia del hermano hay un montón de muertos? O sea, raro, ¿no? No mames. ¡Me lo pasé! No, imposible esto, ¿eh? Lo bueno es que el juego, lo que te están vendiendo es esto y el resto de capítulos. Así que cuando actualicen, vamos a poder jugarlo sin comprar más cosas. Así que... miren, yo le voy a dar el beneficio. Le voy a dar un beneficio.